Como siempre he dicho, es mala consejera y el querer aprobar bajo amenaza una medida que... ¿Cómo que bajo amenaza? Bueno, horas antes el presidente de la Cámara envió una carta a todos los legisladores de que no aprobarse esta resolución conllevaría una reducción automática del presupuesto de todas las oficinas legislativas. ¿Y eso era una amenaza o eso es verdad? No, eso es una amenaza. Eso es una amenaza. O sea, eso no es verdad. No, no es verdad. Y allí en el hemiciclo hubo torceduras de brazos, amenazas veladas a legisladores de reducción presupuestaria. Explíqueme, o sea, déjeme detalles porque amenazas. ¿Amenazas a quién? A varios legisladores que iban a votarle en contra de la delegación del Partido Popular. Y claramente allí asesores del presidente y otras personas se acercaron a estos legisladores y les hicieron advertencia y varios legisladores votaron a regañadientes. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Jesús Manuel? Bueno, varios. Sí, hay varios que las rodillas sacan pecho y después las rodillas se les doblan fácilmente. ¿Se achantaron? Se achantaron, como tú dices, así mismo. Digo, son a palabras de caguas, ¿no? Sí, yo no sé si es de caguas, pero acá en Fajalos también se usa mucho. Ok, entonces, ¿qué pasó o qué va a pasar? Bueno, la medida pasa ahora al Senado. Así que corresponde ahora al Senado determinar si le vota a favor o en contra. Yo espero que la delegación del PNP actúe con la misma responsabilidad que actuamos nosotros en la Cámara y le voten en contra a esa medida. Bueno, tendría que tener José Luis Dalmao 14 votos. Necesita 14 votos y él solamente tiene 12. Asumo que la delegación del PIP, Victoria Ciudadana y el legislador independiente, votarán igual que votaron esas delegaciones en la Cámara de Representantes. Por eso, pero ¿cuál es la principal razón para votarle en contra a esto, Johnny Méndez? Todavía hay tiempo, hasta el 15 de marzo, para poder negociar con la Junta lo que son las verdaderas prioridades del pueblo de Puerto Rico con los sobrantes de estos fondos. Ayer esta medida se aprobó sin que se tomara en consideración las enmiendas que fueron aprobadas en el entirillado electrónico y que fueron introducidas en el FLOAL el pasado jueves. La versión que está en español no coincide con la versión que está en inglés en la medida. Y la versión que prevanece es la que está en inglés, no la que está en español. Así que el aprobar esta medida a la carrera y a la prisa, sin el análisis debido, conlleva que se cometan errores y que los compromisos que hicieron con los legisladores del Partido Popular de mayoría no están contenidos en la versión en inglés. Así que le votaron a ciegas bajo las amenazas del presidente Cameral. Así que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra votándole en contra de ese proyecto de ley. Porque adicional a eso conlleva el que hay unas reclamaciones ahora mismo en los tribunales de varias cooperativas, de gremios, obreros que están cuestionando el plan de ajuste. Bueno, la Federación de Maestros. Claro, y aun cuando en la medida, en la versión en español le introdujeron una medida para salvar ese aspecto, en la versión en inglés no se introdujo. Por lo tanto, la versión que prevalecerá siempre será la que es en inglés. Así que los cogieron de tonto a los legisladores del Partido Popular que votaron a favor de la medida. Gracias. Gracias.